y ahora aquí estamos afuera a luz veo esto es enorme como lo pueden ver demasiado grande esta es la gps que la handa se alarga El futuro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bien bueno que está este restaurante hay bien buenos, son cubanos ahí. Nosotros estuvimos ahí, comimos ahí. Vale la pena, comida buena, oye. La bodega se llama. Se fue a otro hotel ahí. Pero aquí todo parece como viejo, antiguo. Aquí en el hotel como está quedando, se lo pueden ver. The AC Hotel Marriott. Aquí ahora tuve muchas personas así caminando en la calle ahora. Porque, como ya lo dije anteriormente, la convención que está pasando, hay una convención que está pasando ahí. Y por eso que vienen personas de todos los estados ahí a visitar la convención. Porque después de que se vaya esto ya el sábado, el viernes perdón. Ya esto se quedó solo cada vez, como lo pueden ver. Aquí en este de esos aquí se ven muchas acturas de aquí para rentarla. Así que no estás a pie. Si estás a pie, coge, pásale a la clínica. Coge y a rentarla. Y dale para adelante por ahí por abajo. Porque lo necesitas. Ok. Ahí tenemos unos carioquis. Si te gusta cantar ahí. Puedes hacer carioqui ahí. Tenemos un helicóptero ahí. Y esto es lo que hay aquí. ¡Gracias! 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 Este es el Ohio River, esta es el cruz que vamos para allá ahora, ese va a ser indiana. Este es el Ohio River, aquella que se ve por allá, eso es indiana ahora. Pero muchachos, como estamos llegando ahora, ya tu sabes, esos vallas indianas. Como que pasamos de allá, para allá de la pared, esos vallas indianas. Este es el Ohio River, aquella que se ve por allá de la pared, que se ve por allá de la pared. Como que pasamos de allá de los vallas indianas. Este es el Ohio River, que no se ve por allá de la pared. El Ohio River, que se ve por allá de la pared. Se ve todo suave Svear la tapa Mira el micrófono Si, pues el horde de la tapa Tiene la tapa La tableta de la tapa Veo El micrófono Veo La luz No voy a seguir Nuestro Si está bien Se velo En el micrófono Está bien mi gente oficialmente estamos en indiana en el puente que está en la parte de acá, ese es el puente que está en la parte de acá, ese es indiana perdón, ya expliqué aquí hay un puente que está en el puente que está en el puente, que está en el puente Me gustan un poco a poco. Mira que vayas. van llegando a un cuarto megawar aquí hay mucha larga este es bien cortito porque es eso porque es eso que seguridad que seguridad esta el baño y las chicas y mi camita vamos a empezar bueno mi gente un día largo hoy muy cansado muy agotador mañana será otro día chicao mañana cuídese chicao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.